Son pocos los que se resisten a comer un buen ceviche, sobre todo durante el verano. Les quita combinación de pescado, limón, ají, sal y cebolla, hacen que de solo verlo se nos haga agua a la boca. Lo mejor de este peruanísimo plato es su baja cantidad de calorías y alto contenido de proteínas, así que no subirá de peso por consumirlo. El ceviche es una gran alternativa para consumir pescado, que tiene múltiples beneficios como proteínas, omega 3, vitaminas, minerales, incluso como hierro y calcio. Incluso puede ayudarnos en dietas que nos ayuden a controlar un poco el tema del peso. Cada ingrediente contribuye en nuestra salud, aunque el rey es el pescado. Pero los que debemos preferir en esta selección son pescados grasos, pescados azules, que son los que tienen la carne más oscura. Por ejemplo, estamos hablando del bonito, estamos hablando del jurel, estamos hablando incluso de la anchoveta, que son pescados que nos van a dar mayor aporte de omega 3, que nos van a dar mayor concentración también de hierros. El limón, quien le da el toque ácido, no se queda atrás. El limón tiene alta concentración de vitamina C. Entonces, estamos hablando de la vitamina C, es un antioxidante sumamente importante para reforzar nuestro sistema inmune y también para efectos de, digamos, de eliminar algunos radicales que se van generando por la propia actuar de nuestro organismo. La cebolla y el ají contienen capsaína, que es una sustancia que eleva la temperatura del cuerpo. Cuando estamos hablando de los vegetales en general, estamos hablando de aporte de fibra, que es que es importante para tenemos el tema de una digestión y aparte también para ayudar a mejorar el tema del tracto intestinal, eliminar las grasas, mejor dicho, el proceso de eliminación de las grasas y residuos en nuestro organismo. La papa, el camote y el choclo aportan energía y mejoran la piel. La nutricionista recomienda preparar el ceviche con pescado fresco, que se reconoce por su firmeza y brillo, además de emanar el característico olor marino en un delicioso ceviche.